Vamos a presentar a ustedes ahora el perfil de la profesora María Teresa Cabrera. Siete hombres y dos mujeres corren tras la presidencia de la república en una contienda electoral caracterizada por unos debates en los que no todos los que componen la boleta presidencial tuvieron la oportunidad de participar. Reorientar las prioridades del gasto público. Aunque al igual que otros cinco candidatos bajo el alegato de que los partidos que los postulan no alcanzaron el 5% de los votos en las elecciones del 2016 María Teresa Cabrera maestra consagrada y activista social es una de las dos mujeres que buscan la presidencia de la república en las elecciones del 19 próximo. El tema de la calidad. De enseñar en las aulas y dirigir la siempre combativa e inconforme Asociación Dominicana de Profesores desde el Partido Frente Amplio Cabrera está decidida a someterse al difícil escrutinio de los electores en busca de subir las escalinatas del Palacio Nacional y coronarse como la primera mujer que dirija los destinos de República Dominicana. Frenar el dispeño por parte del gobierno, reorientar las prioridades del gasto público. Enfocada en eliminar la desigualdad social y económica, mejorar la seguridad, la educación y otros sectores, María Teresa Cabrera, oriunda de la Vega, ha llevado su propuesta de gobierno a diferentes escenarios. De convertirse en presidenta a la activista reconocida por su lucha contra la corrupción y el fin de la impunidad a través del desaparecido movimiento Marcha Verde, significaría los salarios de la clase obrera, mejoraría la calidad de los servicios públicos y el acceso de la población a los servicios básicos como agua, energía eléctrica, salud y vivienda. Nosotros en nuestra propuesta sí contemplamos una política orientada al estímulo de la industria. Haciendo honor a otra de sus luchas como lo fue el 4% del Producto Interno Bruto para la Educación, se compromete a mejorar el sistema educativo del país y garantizar una seguridad social efectiva como mecanismo de protección social desde el nacimiento hasta la muerte. Sin olvidar su defensa por la preservación de Loma Miranda garantiza la protección del medio ambiente y los recursos naturales con énfasis en la recuperación de las principales cuencas hidrográficas, descontaminar los mares, ríos, arroyos y cañadas, proteger los bosques y disminuir los impactos del cambio climático. Incluye en su programa, además, planes y programas para prevenir la violencia y la desigualdad de género, reducir los feminicidios y crear nuevos mecanismos de protección a la ciudadanía. No es la primera vez que María Teresa Cabrera aparece en la boleta presidencial, pues en el 2008 aspiró a la presidencia acompañando a la hora candidato a senador del Distrito Nacional, Guillermo Moreno. Con un 0.8% en la preferencia del electorado, según una reciente medición que la coloca por encima de Miguel Vargas, candidato presidencial por el PRM, Cabrera busca vencer las opciones tradicionales que quieren volver, pero que a su juicio no abrazan la tarea de trabajar por un mejor país. Para Proceso, Rosalba Escalante.